...a comparecencia que había pedido mi grupo parlamentario, preocupado por el incremento en los delitos de odio específicamente contra el colectivo del GTBI. Y, bueno, hemos echado de menos en la intervención del señor ministro más concreción en específicamente el motivo de la comparecencia, que no era una cuestión genérica sobre los delitos de odio. Y, no obstante, le agradecemos los datos y toda la información suministrada, sino que era sobre el colectivo LGTBI en concreto y los delitos de odio que afectan a este colectivo. Y esto viene al hilo del alarmante incremento del número, no tanto de los números que maneja el Ministerio del Interior, que, como el propio ministro ha comentado al final de su intervención, está pendiente todavía de elaboración y de suministro a la opinión pública, sino sobre todo porque los colectivos LGTBI han puesto en marcha observatorios de la actividad delincuencial de odio contra este colectivo. Y la verdad es que los números que se manejan entre el observatorio y el ministerio sí que son muy dispares. El observatorio está hablando de centenares de casos, concretamente hablaba de más de 239 ataques solamente en la Comunidad de Madrid durante el año 2016, frente a volúmenes de doce o una treintena de denuncias efectivas en el mismo ámbito, en años paralelos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, estamos ante un desfase total y absoluto. Y, en este caso, todos entendemos y comprendemos que entre los hechos y las denuncias hay una distancia bastante grande. Incluso los propios observatorios están traduciendo que hay una diferencia entre los hechos que se producen y lo que llega a los propios observatorios, cuanto no más los datos que maneja el observatorio con los que, al final, se convierten en denuncias y pueden ser tramitadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por los servicios sociales. Pero, además, en el caso en concreto de Madrid, y por eso pedíamos la comparecencia, se había dado un incremento sustancial en la actividad y en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo achacable a la preocupación que la Ciudad de Madrid y la Policía Municipal de Madrid han mostrado a este respecto y el desarrollo de actividades específicas y brigadas específicas para estas cuestiones de odio contra el colectivo LGTBI que ha llevado a que, efectivamente, se incremente el número de actuaciones en la Ciudad de Madrid cuando ha habido una preocupación concreta por la Policía Municipal y por la Ciudad de Madrid. Por eso pedíamos esta comparecencia y también porque, en uno de los ámbitos que ha comentado el señor ministro, en el ámbito de las redes sociales, también son visibles cada poco tiempo y, en determinados momentos, auténticas campañas de odio y de persecución del colectivo LGTBI, concretamente el verano pasado, a raíz de la ley que sacó la Comunidad de Madrid y que aprobó la Asamblea de Madrid al respecto, se produjeron una serie de ataques en Internet directamente por parte de determinados colectivos, como por ejemplo el de Actioir y personas que, en concreta, contra el colectivo LGTBI en redes sociales, cuando, además, los colectivos LGTBI denunciaron la actuación y las homilías de los obispos de Getafe y de Alcalá de Henares respecto a esta ley y respecto a una especie de cuenta pendiente que tiene esta parte de la clarecía contra el colectivo LGTBI. Y cuando el colectivo lo denuncia, se produce un ataque sustancial en redes sociales, en el cual, además, se llega incluso a producir amenazas de muerte. Estas cuestiones son recurrentes. Hace poco también vivimos un episodio muy lamentable en redes sociales a este respecto y por eso también era pedir la comparecencia del ministro para saber cuáles son las actuaciones concretas a este respecto. No obstante, mis compañeros me trasladan algunas preguntas concretas que son sumamente pertinentes, como, por ejemplo, cuál es la política criminal sobre los delitos de odio, qué criterios se han dado a las fuerzas y cuerpos de desigualdad del Estado. El señor ministro ha hecho una elaboración respecto al protocolo que se elaboró en el año 2014, pero agradeceríamos mayor concreción. ¿Cuántos interlocutores sociales hay en todas estas cuestiones? Es decir, nos preocupa mucho, no yo solamente el protocolo propiamente, sino la actuación con los interlocutores sociales, con los colectivos que trabajan en el ámbito LGTBI. ¿Qué medidas de control de efectividad del propio protocolo se están implementando? Y, sobre todo, el presupuesto. ¿Qué presupuesto se ha destinado y cuáles son las previsiones de su ministerio para el presupuesto que, en teoría, tiene que estar elaborando el Gobierno para traer a la Cámara en las próximas semanas? Ha hablado de charlas colectivos en centros escolares. Me gustaría que nos pudiese proporcionar datos, datos respecto a cuántas, a con qué presupuesto se han hecho, si se han mezclado siempre o se han tratado siempre con el tema del bullying, porque estamos hablando del odio y el odio al colectivo LGTBI. ¿Cuáles son las previsiones de incremento de estas actuaciones? Y una cuestión curiosa, ¿no? Y es por qué, ¿qué criterios se han elegido para trabajar con la Universidad Carlos III? No, ya solamente en este aspecto, sino en otros de trabajo del propio ministerio. Y, para terminar, respecto a las sentencias. Si el ministerio plantea incorporar las sentencias que se han producido a este respecto respecto a los crímenes de odio, no ya solamente en cuanto al número para el trabajo, para preparar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino, sobre todo, a lo que afecta al trabajo previo de instrucción para favorecer que este tipo de crímenes tengan el castigo que, precisamente, tienen los artículos del Código Penal que el señor ministro desgrada. Respecto al tema de los delitos de odio LGTBI, solamente decirle una cosa, señor ministro. El problema está entre las estadísticas que usted está manejando, que conocemos a través de Internet, y las que están empezando a sacar los observatorios LGTBI, que son muy superiores. Pero, mire, una noticia de hoy y que me alarma, dado, porque además tiene que ver con el tema de redes sociales, la Fiscalía encuentra dificultades para presentar una querella por delitos de odio o por los tuits contra Bimba Bose. Este es uno de los episodios a los que me refería yo en mi intervención anteriormente. Después de la desgraciada muerte de Bimba Bose se produjo una luz de tuits ofensivos en redes sociales. Y ahora resulta que nos descargamos con el tema de que el Cuerpos y Fuera de Seguridad del Estado no le han podido proporcionar a la Fiscalía los datos suficientes como para proceder contra las personas que hicieron esto. Resulta difícilmente creíble cuando resulta que otro fiscal es capaz de pedir dos años y medio de prisión para una persona por hacer chistes sobre la muerte de Carrero Blanco, algo que los propios organizaciones judiciales están criticando. Es decir, no puede usted permitir, señor ministro, que haya una diferencia entre un tipo de chistes y otro tipo de chistes, entre un tipo de odio y otro tipo de odio. Eso no se puede dar en ningún caso. Este tipo de noticias no pueden salir. Gracias, señor presidente. Señora Castañón, dispone de un minuto. Gracias. Bueno, pues... Gracias.